Bueno, y el día de hoy nos sentimos sumamente felices porque recibimos aquí al ingeniero en sistema de computacionales, Juan José Vega, quien también es especialista en ciberseguridad e inteligencia artificial y pertenece al Ministerio de Defensa. Muy buenos días, Juan José, ¿cómo estás? Placer, feliz de estar con ustedes, con su auditorio, esto está muy lindo. Ay, gracias. Siempre nos dicen ese, pero me encanta tempranito, está muy lindo. Muy bien, Juan José, qué bien, que gracias por venir tan tempranito a compartir tus experiencias y tu sapiencia del tema de la ciberseguridad y sobre todo esto del cibermorbo, porque se ha hablado poco del cibermorbo. Del acoso cibernético. Sí, no, comienza el acoso con el cibermorbo, o sea, con la idea de que yo voy a hacer algo. Para sacar provecho de alguien, de algún indefenso a lo mejor. Bueno, sí, este, primero que todo, tenemos que entender que hay un nuevo paradigma, ¿verdad? Es una nueva vertiente que sí tiene muchos años y sobre todo que es un tema anónimo, que hoy cualquier persona, cualquier individuo que tenga un equipo en sus manos, pues puede generar algunas de estas vertientes, como es el cibercrimen, ¿verdad? El ciberacoso, cibermorbo, ciberbullying, una serie de definiciones que se han dado a través de la red, porque precisamente tiene un poder. Una vez que tú ingresas a la red mundial, pues este, puedes empezar a lograr cosas inimaginables. Puedes conectarte a servidores con informaciones que no anteriormente era complicado saber y conocer. Y ahora hay una gran facilidad porque la conectividad ha hecho que todo mundo disponga de información y pues para los delincuentes o ciberdelincuentes también, en este sentido, pues este, haya estas oportunidades. En el caso de las redes sociales, todos somos vulnerables porque todos vamos ofreciendo nuestros datos. O sea, el que va a mis redes sociales sabe que yo patino, sabe que yo estudio, sabe dónde trabajo, normalmente porque es lo que voy compartiendo. ¿Qué elementos podrían ser, en este caso, un alto peligro para mí? O sea, de yo decir para que me acosen o mira, te vi con unos pantaloncitos cortos, por poner un ejemplo. Te vi con esto, utilizando la misma información que estoy dando yo para acosarme. Bueno, hay algo que nosotros hemos denominado como una dopamina digital, que es precisamente esa dependencia de estar usando en todo momento la comunicación digital. Por eso es que es muy importante tener conciencia primero y estamos trabajando precisamente en el Ministerio de Defensa, particularmente en lo que es la defensa nacional, en el tema de concientización respecto a esto. ¿Por qué? Porque al final lo que sale de hacia las redes sociales es un elemento que se determina a partir de una persona, de ustedes las personas, de nosotros las personas, y no hay un mecanismo ni un software de seguridad total que tenga todos estos mecanismos. O sea, a nivel internacional, el mismo Estados Unidos sufre de este tipo de circunstancias, ya que representa algo individual. O sea, la seguridad inicia con nosotros, con cada uno de nosotros, con cada persona que estamos aquí, donde representamos un elemento de seguridad. La seguridad nacional no es parte del ejército, ni de la fuerza aérea solamente, ni de la armada. La seguridad nacional está en cada uno de nosotros como individuos, gentes que, por supuesto, los nacionales. En nuestro caso, en el caso mío, bueno, yo soy extranjero, residente aquí, de México, pero sin embargo, pues ya soy parte de la nación. Claro, de la seguridad del Estado. Entonces, este, no puedo obviar que de mí dependen también muchas cosas. Es que vivimos en un mundo ya global, o sea, ya el mundo es una aldea global. Ya nosotros no podemos decir que, bueno, yo estoy en un territorio determinado. Si tú estás en el ciberespacio, estás en cualquier parte del mundo. Juan José, a propósito de que el día, el día lunes, República Dominicana y el mundo, hubo un apagón global con las redes sociales que Facebook y las que les suscita, daba a la preocupación el tema de la seguridad de muchos emprendedores o empresas que tienen su, o la gran mayoría de su accionar a través de la red, en la web, y de manera específica también a la, a la, al tema de ciberseguridad. ¿Cómo podría un emprendedor, en este caso, poder salvaguardar su proyecto? Mira, primero que todo, este, hay que entender también un aspecto. Hemos mal utilizado los mecanismos de comunicación, en el sentido de que esto de las redes sociales, a pesar de que, como tú dices, hay gente que está emprendiendo y utiliza esos medios para mercadearse, no es, el problema ha sido que han tirado, como dicen aquí, todos los huevos a un solo canasto. Entonces, este, el mensaje fue claro, el mensaje fue claro a nivel mundial que es, estas empresas dicen, bueno, pues yo no estoy en servicio, ¿qué vas a hacer? Entonces, definitivamente, esto nos lleva a ampliar nuestros aspectos de mercadeo, de, de lo que estamos haciendo en el, en, como estas personas que utilizan las redes para mercadearse y para comunicarse, porque hicieron sentir precisamente lo que ellos quieren hacer sentir, que es, sin mí no puedes vivir. Ese fue el mensaje y no sabemos si fue intencional o fue realmente algo que los atacaron y bajaron los servidores. Entonces, nos da un mensaje claro también a nosotros, si no sabemos aprovechar estos mensajes, pues estamos perdidos, porque realmente nos, nos quitan comunicación y entendemos que sin el WhatsApp o que sin el Facebook estamos descomunicados, cuando a nivel institucional, en nuestras capacitaciones, por ejemplo, quedamos a nivel nacional, lo primero que enfatizamos es que el correo institucional debe ser utilizado, porque ahora somos muy dados a que, por ejemplo, aquí o en otra dependencia, pongamos otro ejemplo, donde hay documentación, ¿verdad?, que se tiene que trasladar de manera confidencial y anda en las redes, en el WhatsApp como si nada y tenemos malas prácticas, a eso es lo que, malos hábitos, porque la gente habla de cultura, pero la cultura es otra cosa. O sea, muchas veces me ha tocado a mí hacer la salvedad, porque no estoy tampoco para, para corregir, pero estoy para aportar. Entonces, cuando se habla de cultura, estás hablando de un elemento muy grande hacia lo que son los hábitos y los malos hábitos que tenemos de mandarnos las informaciones, de mandarnos los mensajes por una vía no correcta, o sea, o digamos, informal, porque hemos dado, aquí estamos, a mí me tocó mucho en el, yo llegué aquí para uno de los bancos más importantes, y de repente mandaban algo y, pues, por WhatsApp, no, imposible, y menos en un lugar así. Y en la defensa es cero tolerancia, o sea, yo mismo soy responsable de instruir que no se dé. Juan José, en el caso del tema que nos atañe el día de hoy, que es el ciberacoso, quería hablar contigo, ¿cómo podemos prevenir? Normalmente en aula, en las clases, un niño tal vez siente en vida de otro, es más grande y por eso va acosando a un niño, pero en las redes, en internet, ¿cuáles son estos elementos que podríamos saber que nuestros niños están vulnerables frente a un acoso? ¿O cuáles son, normalmente, por qué los acosan? ¿Qué nos puedes decir tú? Bueno, aquí hay un tema que, bueno, les tenemos que dar un mensaje a los padres, ¿no? Normalmente un dispositivo de este tipo se le entrega a un niño, más que para ser educado, que sería la palabra ideal, y tendríamos que utilizar la educación como premisa primordial a todos los niveles y en toda nación, que es un ejemplo que nos da el mismo Asia. Lo lo hacen para quitarse del niño. Entonces, cuando tú no entregas un dispositivo a un niño y no eres capaz de entregarle las restricciones adecuadas, tú le estás dando una puerta abierta. Entonces, ¿por qué? Por no pagar un internet restringido o por no hacer la llamada de decir, mi paquete tiene un internet restringido porque existe. Lo que pasa es que no lo no lo activan o no lo pagan, etcétera. Entonces, por facilidad tú entregas. ¿O no te lo ofrecen? Posiblemente también, es una serie de falta de comunicación, pero en realidad hay, el primer paso es entender que cuando tú le entregas un dispositivo a un niño, tú le estás entregando el acceso a la red. Entonces, en esta oportunidad que tenemos, que siempre estamos en los medios, invitamos a los padres a utilizar el dispositivo para educar y la única manera es tenerlo restringido, no tener acceso a cierto este tipo de páginas, el mismo YouTube a cierto tipo de videos. Lamentablemente, tenemos una red social muy potencial que es hoy por hoy TikTok y que se nos ha desbordado por esta invasión que busca la gente de tecnología o de lo de estas empresas tecnológicas a tener una invasión de información. Entonces, generar un rastreo respecto a la pregunta del acoso, de lo que vas haciendo, pues es muy fácil porque los niños y la gente va mostrando todo lo que hace y es muy fácil empezar a hacer una identidad digital. Entonces, mediante esos sentimientos o mediante estos aspectos de irte registrando todo lo que tú haces, pues es muy fácil conocerte patrones de comportamiento, análisis de este tipo. Entonces, lamentablemente hemos caído en la facilidad. Además de esas restricciones que nosotros como padres podemos ponerle a los dispositivos que tienen nuestros hijos o el alcance de la internet que manejan nuestros hijos a través de esos dispositivos, ¿cómo yo podría en una conversación directa con un infante, ya claro, con un lenguaje más llano que ellos no puedan entender cuáles son los puntos claves o más importantes que yo debo tener en una conversación con ese menor para que se cuide con el tema del acoso? Mira, hay redes sociales que se dedican a eso y que se registran los niños y dicen, si tú le dices a tu papá que estás aquí con nosotros, pues quedas fuera, ¿no? No sé si han sabido de estas redes sociales que son personas o chicos que están dentro ya de lo que son un tipo de sectas al final, porque no se le puede llamar de otra manera, grupitos de enlace que en una comunidad de niños pues ingresan a los equipos o pueden conectar con otros niños y les hacen lo que es la primera amenaza, que es vas a pertenecer a esta red y si vas a pertenecer a esta red, cuidado con que tú avises a tus papás, porque es parte del juego, o sea que si no lo sabían, es interesante para los que tienen hijos, que empiecen a monitorear sus. Hay nombres, se conocen nombres particulares que uno, si lo ve, encienda la alarma. Porque no lo conocíamos para. Bueno, este, hay hay muchos nombres, son son redes muy raras, este, bubu, eh, nombres, este, un poquito medio japoneses, ¿no? También, este, que, que están ahí. Entonces, lo importante es primero revisar las aplicaciones de los celulares, que ustedes revisen y digan, pues como que esta aplicación yo no la conozco, ¿qué es lo que hace? Entonces, darle clic y saber o irse a leer. Lo otro es, este, ver movimientos extraños de sus jóvenes, de sus chicos, cuando vean que están en el mucho tiempo en el baño, por ejemplo, o mucho tiempo en su habitación. Entonces, yo creo que más que educar a los niños, hay que educar a los padres, porque definitivamente, este, perdón, yo no soy padre, a lo mejor yo estoy haciendo una salvedad, pero en realidad, este, considero que, que es uno muy responsable de ese aspecto, porque el niño va creciendo y va aprendiendo lo que le enseñan. Qué bueno que a nosotros, o a muchos, a mí cuando me han preguntado que si mi mamá me llevaba a la iglesia, pues sí, qué bueno que me llevaba a la iglesia, porque al menos tenía yo una línea donde estar, o sea, después yo decidí tal vez tomar otro tipo de ideología, o lo que sea, pero sí tomar, este, esas vertientes es muy importante. Si tú al niño no le indicas y no le hablas claro, o sea, porque hay que ser claros, porque otro le va a hablar igualito de claro, o peor, y le va a venir a decir este lenguaje que, que tú te vas a sorprender. Entonces, yo creo que lo más adecuado es quitarse la idea de que uno es el amigo del niño, o que somos sus mejores amigos, simplemente ser honesto, o sea, la palabra aquí es ser honesto, porque entre más honesto tú seas, aunque seas padre y tengas que tener un régimen tras del niño, la honestidad en todos los sentidos, o sea, y lo digo porque en el trabajo y en nosotros perseguimos lo que mencionabas, por ejemplo, aspectos de, de redes de lavado de dinero y de fraudulentas, o sea, lo que te encuentras es una deshonestidad total, porque se les hace muy común a las personas, o sea, todos los delincuentes que se dedican a muchas de estas cosas, es porque se les hace fácil ser deshonestos, y si vemos la honestidad como una premisa en la educación, nos daremos cuenta de un cambio. En el caso de, de los niños que llegan a, al, al ciberbullying, también eso, ¿cómo, cómo podríamos identificar que está siendo acosado? Porque aparte del baño y de eso, solamente son esas señales de que mucho tiempo en el baño, porque ahora mismo hablábamos hace un momento de lo que es la salud mental. Entonces, ahora mismo hay una depresión que la gente entiende que estar depresivo, normalmente vas a estar triste, y hay uno que te enseña una sonrisa muy grande, sin embargo, por dentro del mundo se te está acabando. Entonces, ¿cómo poder detectar cuando nuestros niños están siendo acosados? Aparte de, de eso. Muchas de las veces, este, el primer aspecto de bullying lo tenemos en la casa. Entonces, este, hay que entender primero qué es lo que, qué, qué estamos comunicando, ¿no? Por ejemplo, cuando a un niño le meten miedo, que le dicen, no te hagas para allá porque te va a salir el coco, no sé aquí cómo lo digan. Pero, pues, en México era el coco. Aquí hay el coco, pero va a ir, son familia. Uno mismo de esas. O sea, te empiezan a hacer historias que, que tú mismo generas en el niño ya esa vertiente. Entonces, el lenguaje mal utilizado, la comunicación mal utilizada inicia en casa. O sea, entonces, al niño se le puede hacer muy normal que en la escuela o en las redes les empiecen a decir cosas. Imagínate si en la casa le dicen el flaquito, el chaparrito, el gordito, pues, en la, en la escuela le dicen eso mismo y hasta más. Entonces, es a veces entender porque queremos empezar a atacar el exterior cuando el interior no lo tenemos trabajado. O sea. Tú hablabas hace un momento que desde el Ministerio de Defensa, ustedes están trabajando con temas de concientización a la población en temas de, de ciberseguridad, con el tema del, de, en el caso específico de, del acoso y del ciberbullying. Ustedes tienen un acápice para esto desde, desde la entidad. Mira, nosotros, la verdad es que se manejan temas, este, también de otro, de otra índole, ¿no? Porque tenemos también a la, lo que es la parte civil, que es la parte de la policía nacional, que también hay un, el DICAD, que es, este, la dependencia que revisa estos temas electrónicos. Entonces, pues, aportamos, porque realmente la parte más de concientización es a nivel ciudadana, está a cargo de, de, de todos, sin embargo, pesa más en otras entidades. En el Ministerio de Defensa, pues, vemos temas complejos, ciberterrorismos, este, ataques a infraestructuras críticas, lo mismo ciberdefensa, que ya estamos hablando de ver cómo nosotros también vamos a poder realizar algún, alguna estrategia, ¿verdad? A nivel cibernético. Entonces, estamos en ese punto. Creo que lo que tenemos que empezar a hacer en el país, y lo comento, que se ha estado trabajando, es una estructura realmente de ese ciberespacio. O sea, una estructura respecto a lo que es la, la defensa ciudadana en el ciberespacio, lo que son los aspectos sociales, porque hay muchos aspectos sociales, y lo que también representa ya una defensa nacional, infraestructuras. Por ejemplo, en Estados Unidos se acaba de pasar un ataque, donde se obtuvieron los códigos de la, de todo lo que son la, los, distribución de oleoductos, donde se distribuye los energéticos, o sea, combustible, etcétera. Entonces, a este ataque que se llama ransomware, que es precisamente obtener, lo que hacen los hackers, obtienen ciertos códigos de acceso, y los encriptan. Y no los utilizan para ciertas cosas, sino que dicen, ahí lo tengo yo, ni siquiera lo utilizan ellos, sino que lo tengo, y por ese rapto, yo te cobro tanto. Entonces, por primera vez, el gobierno de Estados Unidos cede, ¿verdad?, ante esta circunstancia, y tuvo que hacer un pago a nivel de Bitcoin, de lo que es la criptomoneda, en este caso Bitcoin, porque pues, como se encuentran también con crimen, este, criminales que no son identificables, pues, este, tienen que caer en estos aspectos, pero era más costoso dejar a Estados Unidos sin la distribución. En el caso de, hace unos años, en República Dominicana, había una psicóloga que era muy fan de David, de David Bisbal. Me acuerdo del caso como ahora. Ella era fan de él, lo siguió toda la vida, y un día, como ya lo conocía al dedillo, un día en uno de sus correos, ella pudo tener acceso a su cuenta de Hotmail, porque él, y él tenía producciones y todo lo que tú dices, de trabajo, lo tenía en su correo, porque ella ya conocía, y psicológicamente ella fue viendo como, ¿qué podría ser importante para él para poner como contraseña? Y luego de ahí, claro, hubo una cosa, al final él no presentó cargos contra ella, pero le enseñó qué tan vulnerable era en su correo. Nosotros, háblame de las contraseñas, para nosotros, ok, nadie va a buscarme a mí, pero a Edwin, por ejemplo, que tiene un par de fans que le van siguiendo aquí, a ver y seguir después, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿qué contraseñas, cómo nosotros podemos protegernos? Porque ahorita dice, ajá, Edwin, tú andabas en pantaloncito corto, en la playa, porque tiene su privacidad dentro de un correo electrónico, y también puede ser utilizado para acoso. Pues hábitos, ¿no? Hábitos, como lo comento, por ejemplo, no nos enseñan a hacer una contraseña, no tenemos educación digital, entonces tenemos que adecuar el tema de generar nuevas contraseñas cada, posiblemente cada 15 días, cada mes, ¿por qué? Porque precisamente si alguien está ya generando tus, o dándote pista, pues puede tener facilidad. Es un hábito, lo que pasa es que no lo tenemos, es un hábito de, ay, a ver, las contraseñas del celular, a veces cambiarla no solamente a dígitos, sino también al passcode o al de guía, o sea, hay mecanismos, lo que pasa es que son los hábitos los que, los que no nos permiten, porque mecanismos de seguridad hay muchos. Las vulnerabilidades vienen a partir de la oportunidad, entonces la oportunidad, en la diferencia entre un delincuente y la persona normal, es que los delincuentes están 24-7, revisando, y hay mecanismos de inteligencia artificial que permiten estar monitoreando y haciendo, y en cambio, nosotros en el hábito somos descuidados, o sea, entendemos que no va a pasar, entendemos que no va a suceder, y no tenemos lo que es la prevención, y no hacemos una inversión de prevención, normalmente hacemos inversión en lo reactivo, en lo que ya me sucedió, y ahora que, entonces ya el dispositivo está comprometido, ya está en esta circunstancia, ya está en esta situación, lamentablemente, pues si no tenemos la, ahora sí, venimos a un tema educativo de prevención, que es lo que en esta oportunidad nos dan los medios, por eso es que con mucho gusto nosotros venimos, porque lo más importante es informar a la gente, o sea, esta oportunidad de estar nosotros aquí, es informar, este, si haya dudas, si podemos decirle, utilicen de esta manera, sean, sean más razonables en el uso de los dispositivos, o sea, sean más mediáticos, porque si se llega a caer la red, ¿qué van a, qué vamos a hacer? O sea, ¿seguiremos nuestra vida? ¿podremos llevar? O sea, la pandemia nos ha también dado oportunidades, ¿no? De aprendizaje. ¿Qué hace atractivo una persona para que pueda ser acosada? Eso quiero saber, o sea, atractivo o atractiva, o sea, ¿qué tiene para todo? O sea, ok, Jenny, tengo que tener cuidado, porque, tengo que cuidarme más, ¿por qué? Porque tengo tal elemento que podría ser atractivo para que me acusen. Pues, en la realidad, eso es, este, realmente no hay una definición, porque, pues, para ti puede ser atractivo alguien que para mí no lo es. La realidad es, no hay un patrón, pero, pues, por supuesto, si hablamos del tema del, de más, más imponente, pues, son las mujeres, fácil, o sea, y sencillo. Y yo, las mujeres lindas, ¿verdad? Y que, ahí entramos en otros temas, porque ya son temas sociales, ¿no? Donde, por ejemplo, se quejan mucho, pero, pues, también se ha dado ahora que la, en las redes sociales, ahora todo el mundo es artista, ¿no? Por ejemplo. Sí, claro. O sea, yo que soy, yo soy un, yo soy artista profesional, yo me dedico a cantar, o sea, yo soy un, un artista desde niño, profesional, de canto, de, de, hago discos, este, hago producciones, este, y me dedico a la música, pero como en el caso mío, por ejemplo, para mí es parte de mi vida. Claro. O sea, yo lo veo normal estar en las cámaras, pues, desde niño en México yo he estado en los medios, este, medicado a estar en los escenarios, pero para, de repente, cuando se dio esta oportunidad de las redes sociales, pues, ahora ya todo mundo genera contenidos, y los genera de cualquier tipo, y no le importa un tema que es muy importante aquí, que es el tema de los valores. O sea, tenemos que tener un aspecto muy importante que es ¿por qué se genera cierto contenido en las redes sociales? Pues, ¿por qué hace falta otro? Que es el aspecto de valores. Cuando a mí me, cuando voy a una entrevista en el lado musical, que yo lo que canto es salsa, este, y presento una nueva producción, me dicen, no, que mira, que tal ritmo, que no sé qué. Bueno, pues, lo que tenemos que seguir haciendo los artistas, yo, es buen contenido. En el caso mío, yo cuido mucho mi contenido, de mis letras, de los arreglos, este, de, de, de las composiciones que, que me hacen, porque me las hacen grandes autores. Entonces, o sea, al final, yo si no dejo de hacer ese contenido, no le doy oportunidad a la gente que, que tenga otras opciones. Y no hablo de nadie, porque tampoco me interesa mencionar, ni decir nombres, ni, pero creo que sí, soy cero tolerancia con los niños, porque, por ejemplo, hay contenidos que afectan directamente a los niños. O sea, lo que también nosotros estamos viendo es una revolución respecto a mensajes que están muy alcanzables. O sea, la música es un mensaje universal, que está muy alcanzable, y que se le, y que es muy fácil estar escuchando un contenido de una letra, que están de verdad, o sea, están pasados, o sea, están hablando, pero, pues, están ahí, y hay libertad de expresión, o sea, es difícil también venir a decir, pues, no hagas esto, ¿no? O no debe de ser, porque es una libertad de expresión, pero sí, o sea, hay contenidos que ya, que ya, de hecho, hasta aturden, porque, pues, o sea, hablan de lo mismo, y de la misma cosa, hacen una ideología de algo que, que hay carros, mujeres, este, y de todo, entonces, pues, no nos quejemos tampoco, ¿eh? Porque, pues, la gente es la que lo consume, o sea, si no hubiese consumismo, que es, que no hubiese ese tipo de cosas tampoco. Juan José, eh, muy interesante esta entrevista y tu planteamiento. Yo como mamá, me voy, eh, hoy con la idea, y hago así como un recuento de todo. Me voy con la idea de que tengo que educarme, yo como educadora, ¿verdad? Como formadora de, de una niña, en mi caso, de que tengo que educarme sobre cómo prevenir el ciberacoso a mi niña. ¿Cómo podría hacerlo? Pues, observando, viendo sus aplicaciones, investigando sobre esas aplicaciones. Exacto. Que hay en la, en la web, ¿qué se dice? Sobre esas aplicaciones. ¿Por qué lo busca? Debo ver el comportamiento. ¿Por qué lo busca? ¿Por qué lo busca? ¿Qué le está faltando? Exacto. En tu casa, en tu, en tu hogar, o sea, porque los niños bus, buscamos cuando somos niños. Exacto. Lo que a veces pudiera ser que no, no tenemos el alcance, o sea, ¿qué estamos buscando? ¿Tenemos algún problema de, de pensamiento? ¿Nos viene una distorsión? O sea, hay que preguntar. Exacto. Hay que que eso viene también, eso que acabas de decir, viene acompañado de lo que mencionabas hace un momento, de ese ejercicio de observar a, a ese niño, de por qué tú duras tanto tiempo en el baño, de por qué dura tanto tiempo en su habitación, de por qué dura tanto tiempo con X dispositivos. A lo mejor no está contigo, ¿verdad? O a lo mejor no está compartiendo en la familia, a lo mejor no están saliendo, no están saliendo en fines de semana, no tiene otra actividad, un deporte, una actividad física, no sé, o sea, como que, que tampoco es el niño el culpable, ¿no? Sí, sí, de llegar y, sino que a ver, ¿qué, qué, qué no está faltando? ¿Dónde está oyendo esa música? ¿A dónde está? Tampoco lo vamos a, ahora, a cremillar al, al niño, ¿no? O sea, decir, sí, sí, claro. Él es el que está generando, o sea, primero creo que, como lo empecé a decir, y no sé si usted es de acuerdo, es educando a uno mismo. Con otra aprendizaje, perdón, Jenny, para concluir este punto. Entonces, con otro aprendizaje de lo que me quedo es, yo como usuaria, para tener seguridad en mis redes y en mis plataformas, a través de la web, y educar a mi hija en ese sentido, si ya le di el permiso de utilizar alguna red social, es el hecho de que cambie con regularidad sus contraseñas, ¿verdad? Sí, bueno, y te digo, regresarle el tema de sus, primero, sus antivirus, que estén bien, su, sus restricciones de internet, si son niños muy chiquitos, pues yo creo que es una muy buena opción, ¿no? Porque tener la restricción te evita a ti estar todo el día cocinando y después yendo a revisar el teléfono, no, no, cosas así. Juan José, mi última pregunta por el día de hoy es la siguiente, ¿los haters son considerados acosadores? Porque claro, hay gente que tiene su, los fans, que tanto del mundo, ay, qué linda tú estás, qué linda, pero otros que te dicen, peínate, porque tú tienes el pelo rizado, o por qué te pusiste estas pulsas, ¿también se pueden considerar acosadores? Les voy a dar un consejo, ¿no? Que a mí me dieron cuando era niño, que me decían, pues el, mi padre fue un gran cantante del trío Los Panchos en México, y siempre me dijo, ¿no? O sea, el público es lo más importante, pero no te creas que eres el mejor, ni tampoco te creas que eres el peor. Deshiderata. Porque, ¿qué pasa cuando bajas del escenario y te dicen, guau, este, cantas hermoso, que no sé qué, pues sí, yo lo sé ya, ¿no? Pero, o sea, no, no pasa de ahí. Y lo sé. O cuando también te dicen, ¿verdad? En el caso de, no, tú eres esto, tú eres aquello, y seguramente te ves así, es, tampoco se lo crean, o sea, estamos aquí en este mundo que es tan grande, que habemos de todo tipo, o sea, no se creen estereotipos, y eso es muy importante para los jóvenes y los niños, o sea, no hay un estereotipo, no se crean que esos tipos que salen con cadenas y todo, esa es la, no es la idea, busquen su personalidad, que busquen su amplitud, y no se crean lo que, todo lo que se dice, generen sus propias, este, propias ideas y sus propios criterios y identidades, porque esa es la única manera de tener una, un verdadero compartir y respetar, porque hay que respetar al final también, pues hay de todo en esta vida y tenemos que respetar. Nosotros tenemos que dar las gracias a Juan José Vega, que estuvo con nosotros, ingeniero en sistema, y que tuvo un tema sumamente interesante el día de hoy, el ciberacoso, y cómo lo podemos evitar, los padres que tengan mayor atención, tus redes sociales, para que la gente pueda seguirte, y cualquier información que quieran pedirte y suministrada por ahí. Como lo comenté, pues hay dos, ¿verdad? Una del lado artístico, que es Vega Juan José 13, y está, tenemos con JJ Vega en Instagram, todo lo que hacemos a nivel de la ciberseguridad y los temas tecnológicos, y en los canales de YouTube, Juan José Vega, ahí lo que van a encontrar es, pues buena música. Mira, Juan José, muchas gracias, nosotros de verdad que estamos muy agradecidos, te vamos a volver a invitar, ya eres uno de nuestros expertos, que va a estar como parte del equipo de Voz Matutina, y nada, darte las gracias, nosotros no tenemos que ir a una pausa, cuando retornemos, seguimos con las informaciones importantes para todos ustedes.